Estas son las llaves del auto alquilado por Carla. Mañana lo devolvés. Decí que sos una amiga. Estos son los pasajes para la costa. Quiero que te registres con tu hijo bajo los nombres que están anotados. Carla Kosowski y Cristóbal Bauer. ¿Estamos? Entendido. No, no, vos no tenés límite, Marco. No tenés límite. Sí, 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 Carla, ya me lo dijiste. Vamos a ver si te llamo Bauer. Bauer. ¿Qué vas a hacer? Cristóbal. No, 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 no. Hijo, hijo, es Bauer. Ojo con lo que le decís. Porque le estoy apuntando a mamá, ¿sabés? Habla. Hola. Hola, 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 papito. Al fin, al fin. ¿Estás bien? ¿Estás con mamá? Sí, mamá dice que no te preocupes. ¿Que no me preocupes de qué? Nada, yo tengo que salir, te tengo que cortar. Pará, 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 pará. Cristóbal, pasame con mamá. Pasame con mamá. ¿Qué pasa? Carla. ¿Carla? Sí, sí. Sí. Sí, acá estoy, Bauer. Carla, escúchame. ¿Está todo bien ahí? Sí. No, lo que pasa es que no hay señal, no hay buena señal acá. Es eso lo que pasa. Bueno, escúchame. Hola. Te odio. Muy bien, familia. ¿Listos para partir? ¿Cómo que no está listo? ¿Estás seguro? Mirá que no puedes fallar. Me quedo tranquilo. ¿Ok? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Marco? ¿Puedes colaborar, Carla, por favor? ¿O te querés quedar atrás vos? No tenés corazón. Entre otras cosas que me faltan. Pero los voy recuperando, ¿sabes? Poquito a poco. Como a mi hijo. ¿Qué pudo? Sí que sos mío. Tranquilo, hijo. Sí que sos mío. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Ya te vas a enterar. Sumatra. ¿Sumatra? ¿Sabe dónde queda Sumatra? Sumatra, ni idea. No. ¿Samoa? No. No. Ni idea. Lejos de pasar, supongo. Saladillo. Pero todo con ese. Me creo que estás felicitas. Donde cae, cae. ¿Estará bien, Cris? Santiago, Salerno, Sevilla, Sao Pablo. Minuto. Minuto. 17 más. Lo conozco. Cris te necesita. Cris me necesita. Saladillo. Señora, ¿por qué no se decide por Saladillo, que es hermoso? Ah, sí. Bueno, bueno, entonces voy a Saladillo. No, 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 por favor, no lo latime, no le hará nada, mi amor. Tranquilo, por favor. Ay, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pará. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Por ahora vamos a Saladillo. Nos vamos del país, Carlita. ¿Qué? No. Sorry, que te pesen las cosas, gordo, eh. Lo que pasa es que una nunca sabe lo que va a necesitar, ¿no? ¿Cierto? Aparte me voy varios días de vacaciones, no sé, está la planchita, la buclera, los ositos, para el bebé, los ositos, ¿no? Y me muero muerta, mirá lo lindo que está el crucero en el que voy a viajar. Yo una vez viajé a uno así, a un San Martín con Nike, la pasamos también... Discúlpeme, señorita, ese no es. ¿Ese no es qué? No es el que va a viajar, el que va a viajar es este. Este. ¿Esta? 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 Sí. ¿Porquería es la que voy a viajar? Sí. Ah, sí, qué amorosa, está como destartalada. No hay posibilidad de viajar en el crucero entonces, claro, con razón tan barato me salió el pasaje. Bueno, cargue las cosas en la cáscara de nueces, entonces no hay problema. Falta un bolso. Eh, ya le alcanzo, empezando el teléfono. Hola. Por fin, por fin, Mavira, ¿dónde estás? Con un pie en mi crucero estoy. Bueno, levantá el pie, volvete. Gordi, ya te dije que es algo que necesito, que me va a hacer bien, que no me va a pasar nada además. Pero olvídate, te digo que va a estar todo bien. Aparte yo voy y vengo, no va a pasar nada. Cristóbal. ¿Qué? ¿Qué? Tato. Tranqué. Tato. 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 Tato.